Como resultado de un tratado de paz entre Estados Unidos y México, surgió Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dicho acuerdo puso fin a la guerra entre ambos países por allá en el año 1848. Sin embargo, fue hasta 1875 cuando se fundó formalmente la urbe ubicada al margen izquierdo del río Bravo. A pesar de surgir en medio de un acuerdo de paz, esa palabra hace mucho que no hace eco en las calles de Nuevo Laredo. Su gente afronta valerosa los problemas generados por los cárteles de la droga desde hace más de una década. Afortunadamente, se han abierto nuevos caminos que generan un cambio social y oportunidades para las y los ciudadanos. Miles de inmigrantes han encontrado un hogar en esta ciudad, pues 36 de cada 100 habitantes se identifican como no nacidos en Nuevo Laredo. La creación de espacios públicos y áreas verdes era una de las más importantes prioridades para sus ciudadanos, pues al establecer nuevos espacios para mejorar la configuración urbana, se fortalece el tejido social, mejora la seguridad y con ello impera la paz en sus calles. Lo que más me gusta de mi ciudad, pues es, bueno, en general es todo, o sea, me gusta todo de mi ciudad. Lo único que no me gusta de mi ciudad es la inseguridad que tenemos. No podemos andar a gusto en la noche, de hecho ni en el resto del día, porque pues hay veces hay muchos problemillas de delincuencia, pero de ahí en fuera todo me gusta de mi ciudad. No, pues estaba horrible, mucho monte, demasiada maleza, abandonado totalmente. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros a que mejore el tipo de sociedad que queremos. Cuando yo empecé jugando béisbol, nomás eran dos guantes, una pelota con mi padre, que en paz descanse. Es que me ponía a cachar hasta con mamá cuando mi papá estaba trabajando. Mi mamá agarraba el guante y se ponía ahí. Yo, o sea, yo todo recuerdo, todo eso pasó cuando yo era niño. Así que por eso siempre digo que mis mejores entrenadores fueron mis padres. Porque ellos me enseñaron que no hacen falta cosas materiales, simplemente las ganas que tú tienes de ser mejor día a día. No, antes eran menos las oportunidades que ahorita, demasiado menos, muy fuera. Ahorita la ciudad está avanzando muy rápido en lo que es educativamente y deportivamente. ¡Gracias! Pues la ciudad es muy amigable, tiene la ciudadanía que es bastante amistosa, que está bien trazada, hay buena organización pues diríamos Nos preocupa mucho, nuestro sentir es que nos preocupa mucho que nuestros alumnos no tengan todas las condiciones necesarias para aprender, para dedicarse a estudiar y aprender Y en el caso de nuestra escuela, en la ciudad el sol es inclemente y nuestra escuela no tenía ninguna techumbre, así que nuestros muchachos continuamente durante el día o estaban sometidos al sol intenso o al frío intenso o a la lluvia intensa Era una situación muy complicada que ahora con el beneficio de estas obras será muy diferente Nos acaban de hacer la techumbre en la esplanada principal que es donde estamos ahora mismo Techumbre en dos canchas deportivas polivalentes Techumbre en todos los pasillos de la escuela hasta las aulas La construcción de un auditorio polivalente también Y la construcción del teatro al aire libre Y la terminación de una aula que estaba pendiente por ahí para terminar Este tipo de áreas recreativas es, ante todo, ayuda también a las familias a unirse más para salir de la rutina Y venir a distraerse, a tomar un tiempo de recreación Mi ciudad la veo llena de parques recreativos en diferentes puntos de colonias En este caso, ya en lo que venía del transcurso de mi casa a su casa Hacia aquí me tocó ver cuatro o cinco lugares recreativos Y esta es la primera vez que vengo a las instalaciones y yo veo que está muy bien Me gustan las instalaciones Y por qué no venir a practicar, a traer ciertas personas hacia acá Para que ayudemos a fomentar y sacarle jugo a estas nuevas infraestructuras Yo creo que la ciudad va a seguir creciendo Ojalá y se vuelva otra vez a hacer una inversión importante en obra pública en Nuevo Laredo Yo creo que resulta beneficiada la ciudadanía Con esos espacios públicos, ¿verdad? Y sobre todo hacia el poniente de la ciudad, que es donde se encuentra en crecimiento Tanto la gente originaria como la gente que viene de fuera Pueden hacer uso de los espacios públicos que se están desarrollando actualmente Yo pienso de estas obras que es muy bueno, muy favorable para nuestra ciudad, para nuestra gente Pues las calles las veo bien, bien, bueno, hay algunas que sí están dañadas De hecho nosotros ya pedimos unas que están aquí en nuestra colonia que están dañadas Ya nos dieron respuesta y ya en esta semana van a ponerse a trabajar en las calles Siempre he sido una persona de trabajo Y pues echándole ganas, de una forma u otra tenemos que trabajar y salir adelante Gracias a las escuelas que están realizando Gracias al deporte que están realizando, o sea, los campos, todo eso para hacer deporte Puede salir en unos años un talento de aquí, de Nuevo Laredo O sea, como va realizando este tipo de obras, vamos a estar muy bien A mí me gustaría en algún futuro todo lo que aprendí de este bello deporte, de la vida Enseñárselo, no simplemente a un futuro hijo si lo tengo, sino a además personas, además niños Que tienen el mismo sueño que yo tuve desde niño Cualquiera que tenga ganas de jugar este deporte, de salir adelante en este deporte, cualquiera lo puede hacer Ojalá yo cuando hubiera tenido mi niñez, a los 11, 12 años, hubiera disfrutado todo esto Porque, pues, ahorita ya los niños lo tienen todo, ya no hay excusa para no salir adelante La ciudad de Nuevo Laredo está siendo recompensada su esperanza Y la gente puede mirar el nuevo amanecer de paz y seguridad No como un sueño lejano, sino como una promesa concreta en vías de realizarse Actualmente, su población constituye más del 11% de la población total de Tamaulipas Los y las migrantes pueden ahora compartir los ideales de cambio social Con las personas que nacieron y crecieron en México Pero que saben que su esencia no conoce fronteras En Nuevo Laredo, está la intrínseca prueba de que todos los seres humanos De distintas lenguas y costumbres, pueden convivir en paz y sobrevivir a las adversidades Y con ello rehabilitar y recuperar, en las calles y centros recreativos El espíritu de convivencia, que tantos bienes tiene que brindarle aún a la ciudad El cual es el espíritu que emana de la gente y permea en la ciudad Nuevo Laredo, sigue transformando su tierra Y con ello, a su propia gente El Programa de Mejoramiento Urbano, en 2019 Construyó obra pública de calidad en 25 municipios del país Propiciando un mejor futuro para miles de mexicanos y sus futuras generaciones A través de este programa, la Sedatu, transforma México desde sus ciudades Gobierno de México